Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la Kali Top Vamos a ver qué tal, la Kali Top, tanque A fedear un poquillo Sí, a fedear más bien A ver qué mierda me pillo Es que armadura no, porque es un Fizz Top, no sé Si no me equivoco, pues vida Vamos a pillarnos la mierda Tío, es que no sé, yo creo que va a salir como el culo, no sé tío No sé, no sé A ver Bueno, nos subimos de primero la Q Para farmear a distancia, porque no creo que nos podamos acercar mucho A lo mejor Pues eso Bueno, al menos es un Fizz y no una puta Poppy Que le tengo unas con las Poppies Que flipas Chicos, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, chicos Rubén Chicos, es ese top Chicos, es ese jungla Hostia, sí, cambia el nombre del streaming Ahí tiene razón No es verdad Ahí, ahí Dejémoslo ahí Se me había olvidado también aquí el nombre del streaming Por favor Ponía jugando con mi novia Mi novia no está Joder Pues nada, a ver A ver qué tal, chicos A ver qué tal Eso sí, la skin esta es que está a tope pina Está chula Chula, poco Joder, fallo dominion ahí Cago en la hostia Verá qué Fizz que te robo vida Ahí está Mmm, rica Bah, qué mierda Tira ahí Shit Joder Tío, estoy fallendo en la de minions Tío De la hostia Voy a poner aquí un ward por si me sube el jungla Que no me fío a todo esto Su jungla es Rek'Sai Uf Pues eso Me va a venir bien el ward ahí Vamos Ahí está Joder Qué pena que no se active la Q Con la E, macho Abajo lo han gastado Dos flasers Flasjean Y no es el de este lugar Vale No tiene ni nada Creo que le mato Si no me equivoco Vale, empezamos bien, chicos Empezamos bien, joder Empezamos de puta madre Vale, ese minion Eso sí Farmer con alcalito Se me va con el puto culo, macho Mira, mira ¿Sabéis dónde está Rek'Sai? Sí, está abajo Ok, ok Voy a pushar esto Para que pierda minions Aquí el puto fi De los huevos Alá, toda estableada Ahora la perderá Vamos a base Vamos a pillarnos Me han dicho mis suscriptores Que de primer ítem La capa de fuego solar Vamos a hacerle caso Vamos a pillarnos el Rescoldor Why not Y un pink Hostia, si ya tengo uno Verdad Por otro Ay, es verdad que no tengo TP, joder Y yo dándole a la F, hostia Y sí, Erika Sé cómo funciona la Q de Akali La he usado bastante veces Aún así, gracias por decirlo Es un buen recordatorio Es más Las pocas veces Que me he farmeo bien al minion Ha sido gracias a la Q Así que De nuevo que me dejó Y voy para arriba Ok Toma básico puto Te jodis Toma Vuelve aquí puto Vamos a hacer flash Por si acaso Nos está comiendo muchos minions ahí Y no quiero palmarla No tiene vida fiel Hostia, yo tampoco tengo vida Espérate Tengo a potis ahí Es que hay mucho Un momento, tengo la W Tengo la W Me meto así a full Y ahora hago así Ahí Perfecto Ese baiteo rico Vamos Ana Jódete Fizz Jódete Fizz Que se crea que me iba a mantener En la W Así, mis cojones Con la mierda de que tiene Yo creo que sí Que encima yendo a B Hostias, tú No Joder, puta No Me cortó la W El cabrón Hostias Dios, hostia Oye, pues sí que me he metido la mierda esta, ¿no? La mierda seca esta Joder Joder Akali Te la haces tanca y sigue retiendo Sí, sí, ya veo O sea Joder Es un muerto, loco El último bus que le hicieron fue Que ahora regenera más energía con la Q O regenera No, regenera siempre la misma Aumentes o no la Q Y que la velocidad de desplazamiento de la ulti es mucho mayor Eh, ¿me puedes defender top? Es que me hace aquí a la Q Defiéndeme top si quieres Y te farmas algo Muy bueno Como usted quiera Espérate, voy al medio Bueno, tío Tranquilo, eh Tranquilito, chico Bueno, vamos a top Bueno, que cosito ¿Qué pasa, Valentín? ¿Cómo estamos? Y Roxas, también Saludos, Roxas ¿En serio? Y si, coñé ¡Qué suerte! ¿Qué coño me dicen por aquí? ¿Qué le ves a un vendido? ¿What? Tú, 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 tú ¿Eh? Tú te quejas de Flash Pero yo me quejo de tu micro Tiquita In your face Que no tiene ¿Qué te estás comiendo una polla, César? Ay, Dios, ese básico Vas a guardar, chicos Y algo me dice que va a venir Rek'Sai en cero goma Míralo, un ping ¡Uf! Un ping para mí Pero tú Pero tú tampoco Con eso estoy feliz Se estáis picando aquí, Aurelio Vale, siempre Joder, Diego ¿Cuándo va a morir el cabrón? Son muertos ¡Puida arriba, puida arriba! ¡Puida arriba, puida arriba! ¡Hostias! 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 ¡Corre! ¡Corre, Akari! ¡Corre! ¡Ah, gilipollas! Venga, Víctor A chuparla, parla Es que si me meto Es que yo creo que lo hace Voy a seguir puseando Vas a joder el farmeo aquí Vas a joder más al fin De lo que ya lo hemos jodido ¡Lol! ¡Qué bien! Me come más con Isabel Lo que quita Que la Kalista, ¿no? ¡Uh, Jinx! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese Rexhae! ¡Esa bolita! ¡Cómo la falló! Espérate que muere Con las gilipolleces ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué laque! ¡Lol! ¡Putazo, tío! ¡Qué putazo! Vale, voy a empezar A hacerlo la misma Voy a top Y ahora, en cuanto pulse Voy a... Si hubiese tan básico ahí I'm puto coming No, mi pink Puto, mi pink Deja mi pink Deja mi pink Y así por hacer flash Y meterme con autito Pero nada, nada Bueno, me rompió el pink El muy puto Es ese top, ¿eh, chicos? Es ese top Si no, tío Y no morirá ¡Qué fuerte! Ahí está Fizz La había visto, ¿no? ¡Qué asco de barrera! Vale, ahora estaré subiendo por aquí Vamos a poner aquí el guarda A ver si le pillamos Vamos, Fizz Sube Por aquí no, ¿no? Será puto ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! 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 Ven con papi Ven con papi No, como que es muy calvo A lo mejor está Víctor ahí, ¿no? Sí Yo creo que está Víctor ahí Eh... Guay Víctor ahí ¡Pullback, chaval! ¡Chicos, chicos! ¡Uy! ¡Chicos, chicos! ¿Voy a venir? Tengo miedo Tengo miedo Fallaste el pez, gilipollas Hostia, pues espérate Tío, los minions ¿Cómo corren, coño? Ah, que no tengo más ultis Interesante ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡Ay, pobrecito! Dios, tío Joder, me da esta pena y todo Digo, ah, que he hecho Me he hecho el salto, gilipollas Vale ¡Ay! ¡Qué capulloso! Si ahora no fallo, Mino, con la capa Eso está seguro ¡Ay! Que pues va a estar a P Aquí en la nueva Cali Top Joder, que se está rota Hostia, puta ¿Con poco que la sepa controlar? Hostia, está rotísimo Vas a pillarnos ahora Un sable, yo creo, ¿eh? Sablete Bueno, espera No, no, no Vamos A hacernos la build Que nos dijeron Ahora tocaba la hidra, ¿no? Me dijisteis que la hidra Es que no sé O el rato No, la hidra ahora no era Era la... Ahí, la titánica Bueno, pues venga Vamos a probar la build Que me habéis dicho Exactamente la misma Vamos a ver ahora Oye, pero la partida no está saliendo nada mal A menos en todo Estamos reventando Va, ese tengo algo Bájate a mi Tiso conmigo Ok Y cogemos al víctor ese Va, eh... Va, es que me va a pusear Fid, eso Put, no quiero Yo estoy yendo Hostia No pasa, verdad No aguanta Si lo tienes un poco en la mierda Puta ulti que me ha dado No, es que no Se ha ido para atrás Es muy cabrón Te ha reventado el culamen Y ha dicho Va, pues ahora me piro O sea, sigue por ahí Eh Hostias Bueno, qué pena que no toma flash, macho Flash ulti y me lo hacía Nah Tan tonto no es Tan tonto no es Es ese top, eh, chicos Míralo Aquí está Estoy bajando Vale Entrarle ya Entrarle Nah, nah, nah Pobrecito, macho ¡Pobrecito! Bueno Pues otra kill Para el nene Pues muchas gracias Fid No Bien Claro Claro Que buffo llevaba No habéis visto ¿Sabéis? Yo solo sé que he perdido al guardia Ninguno Uff, qué asco Estoy yendo Es que al tío Me lo va a poner Plum Esa Q A ver, voy a mid Bueno, creo que a lo mejor pillo a Fid otra vez Míralo Entendido Eso hay que regenere más energía ahora con la Q Es acumulante De general es siempre la misma Y es la hostia Vale, en early game Y en main game Que acá le flojamos un poco ahora ya Vamos A ver, que eso está guardado, coño Es ese mid, chicos Que a lo mejor me está subiendo Visto Pero a lo mejor eso se está bajando Todo es posible Hasta un rostro Sí, ahora me lo haré Rostro también va bien Es que me han dicho la Hydra Y yo por mis escritores Pues me ha adaptado Hostia, victoria en top Hostia, su puta madre Pero tú, venga Con la extra, ¿cuánto va el Victor? Estoy yendo, eh Hostia, 3-0 Me da miedo Estoy yendo a mid, eh A ver si no podemos matar a Fid Sería gracioso, imagínate Te escapas de mí Y vuelvo yo a matarte Venga, vas a por Fid Puedes hacer tu Binance Ahí está Qué hijo de puta Qué jodad Qué asco de tío No, me van a romper top Pero es que Contra Victor Puff, puff, puff Me revienta el Rochamian Voy para top yo Quédate tú a mí si quieres Tarde, pero vale No, vas a piano ya la bota Mejor Medito un poco de movilidad Y estas armas Más o menos un poquito más rápido Que nos va a venir el puta madre Con aquí con nuestra amiga Kali Aunque le han reducido la velocidad ¿No? De la bota de rapidez En 6.4 Si no me equivoco Putada tío ¿Eh? Putado tío Una, fuera Cuidado a Victor La desaparecida Para ti, para ti Tomás, quédatelo Tomás, quédatelo SS todos, eh chicos A lo mejor os bajan O sigan, os bajan A ver si os suban Que se, que se Que difícil La vida es un gol Ese minion Tiene que ser mío Vale Vale, es porque Déjame ser ya Sí, tío Me fallo con la E Ah, qué rabia Estoy yendo Estoy yendo Qué puto Al fin Ay Lo mío Encima se ha parado los dos No es la puta Qué coña está martillando Ahí Joder Joder, la de Los de bot meteron Un huevo Pues es que habría que defenderlo No, no, Jinx No te vayas No rompen mi vida Ahora Joder Aquí me como los mocos Joder Aquí me como los mocos Chicos No, Bran ¿Qué hacías por ahí? Eh Me habían dicho No ser el dragón Me lian Ya, pero estaban viniendo Te has quedado ahí Forever alone Estaba yendo Pero no Se intentó No Hostia, ¿no tendré el dolor muy alto? No Mierda Dragoncito De gratis De Porky Gamer ¿Qué pasa, Porky? Saludos No te distraigan Tu equipo ha destruido Que encima con el puto Rex Ahí Saben dónde estamos Los cabrones Si creas que no Joder Ay, cuidadito chicos Cuidadito Buena, Nami Ahí está Perfecto Buena, chicos Es que Ha pillado ahí Ha pillado a Nami Y he dicho Vamos a aprovechar aquí Encima no he usado No he usado ni el tema Si es que Uy, sobra Hija de puta Putísima Oye, carista Ese 3 era mío Está más muerto El 3 ese Pero bueno Nami me va curando Confío en ti, Nami Cúreme 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 usted Qué ganas de tirarme en torre Joder Me hace una ilusión No, tío Tengo miedo Me hace ilusión Pero tengo miedo Están estos dos solos Va, va, va Venga Pero es que me da miedo Imagina porque Yo soy un Como un regaliz Yo soy un caramelito Vamos Vamos Dios Mira mal que no ha saltado Gana, Victor Sí Good luck, chaval Good luck Voy a top, chicos Cuidado Os podéis ir Y luego No vaya a ser que Vale Creo que me ha visto Por los putos Minos Cuidado, eh Vamos a poner unos random Pues sí Ahí está No, chicos ¿Por qué os habéis? Ah, vale Os mataron a mí Piro a base Y me pillo ya Mierda Me cago en la puta Voy a ver No voy a poder hacer nada Pero voy a ver Hostia, espérate No, es que no No me la puedo jugar tampoco Ah, que tienen un pinca aquí Ah, de puta madre Retirada Hijos de puta Run Hijos de la gran puta Tenía la que un pin, tío Y ha hecho hasta flash El tren Venga, tú Estás tú Aquí ¿Ahí? Sí Hijos de puta Ya he tan feliz Haciéndome el bichito de río, tío Ay, qué putos No muere, no muere No, no, no Menos mal que ha pillado el minion Menos mal que ha pillado el puto minion Estaba calculado Sí, sí Calculado mis cojones En río también está calculado, ¿no? Cabrón La mierda No me fío de ti ya Debe tener pelo en el pecho Y vaya puto fun Y claro, pasa lo que pasa Solo jugarlo, supo Uy, pero no metáis cabrones Ay, Dios mío Regaléis kills, eh Van a decir vergüenzas Uy, esa ulti canista otra vez Cómo toca la bola, macho Lo... ¿Cuál? ¡Sí, te gusta! ¡Ah! 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 ¡A todos los botones! ¡A todos los! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Puta mierda, tío Y nada, ya que habéis muerto a todos Pues muero yo también por vosotros, chicos Venga Que no sea en mano Viendo el daño que has hecho Yo creo que si le atacamos todos al... Al Víctor Nos lo cargamos No, desde luego Pero no sé Es que... Es que tener cuidado No podéis meter ahí Un baile face Es que me ha interceptado en el aire No, tampoco habría defendido yo eso así ¿Qué pasa, Choclo? ¿Cómo estamos? Saludos Top, chicos Por fe, ahora tengo calor, macho Cuéntate el frío, ahora calor Cala, puta Vale, chicos Que estoy empezando a calorarme Ahora viene la calle aquí La puta killer esta Que voy Que voy, chicos Que voy Puto Víctor Con la mierda esa Buena Llego a tener flash Mierda No la ronetice Zoro Puta Pero subiendo Pero como... Joder, la puta Calista lo que... Lo que aguanta Eh, eh, eh Helmi Vale, no No, Helmi Va, quedadlo a vosotros Perfecto Vale, aquí un pinchito Aquí un guasito Y a bailar Vamos, chicos Vas a robarle los pollitos Ahora sí, ya decía yo Yo dándole al dos Y me está tomando a potis En vez de darle a la ida Joder, ole mis huevos Estoy loco, tío Estoy loco Estoy loco Estoy loco, tío Estoy todo loco Oye, pues aguanto bastante Da igual, tío He matado a Fizz Soy feliz, tío Soy feliz Tenía que matarlo No se podía ir de rosita Después de haber matado Un compañero mío Vamos a peor Vamos aquí Ahora sí Ahora relay Ahora vamos a ir un poquito Sí, vamos a ir más tanques Hostia, es que esto Esto está todo bueno Aquí la sable Nada, vamos a ir más tanquecito Bueno Un poquito de sución de hechizo Y robe de vida, chicos Que quito bastante Un saludo para Thiago ¿Qué pasa, Thiago? Saludos ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por verme Me alegro que te gusten mis vídeos Dios, qué carajo Mira, mira, mira Estoy yendo por Drake Ahora sí, chicos Me quita aquí La armadura A ver, vamos Estoy yendo, ¿verdad, chicos? Un guarda ahí A un puto Estoy yendo, loco Estoy yendo, estoy Alá, 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 alá Alá, alá Alá, alá Si no tienen pink Alá Alá Lo único que ven es el charquito Tío, qué falso Eh, top, chicos, top Voy a ir Estoy to Estoy to loco Cargatera Ah, tres Estos muertos Tío, no tomas, mierdas Ay, que está el pajarito Me caen la puta Si es que el siloceno Tenía que haber matado antes Nada, pero sin ultis Ahí ya no podía pillar Voy en camino Pero no creo que llene Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, Jinx Confía en mí Oh, no Bien, buenas, chicos Cuidado que estoy con el filtro Ok, ok, ok Va, va, va No tengo ultis, eh Tengo una sola Hijo de puta No, vámonos, chicos Pero, pero ese Víctor, tío Pero ese Víctor Dios mío, ya, ya Muy buena, Nami Muy buena esa cura Pero tú ese Víctor Me ha dejado Loquísimo, loco Por eso te estoy diciendo Que tengas un rostro No, va a ser que sí Va a ser mejor, eh Hostias, que viene Oh, hijo de puta Voy para ahí Ah, chupa Hostias, que viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Vale, me he pido a base, chicos Muy buena, eh Pero es que me gusta mucho La espada, tío Es que me gusta mucho La espadita Me piro Chao Ya más Ya que me la había pillado Pues bien Me espero y ya me pillo esto Y a ella sí que me pillo el rostro Vamos a hacerle caso aquí A mi suscriptor Espera un momentito Un momentito Ahí está El sable Sí, sí Lo que meta a Kani Sí, sí Es la hostia La cara que puso Gracias, Kani No pasa nada, tío Gracias a vosotros, chicos Se os quiere un huevo Y parte del otro No me tengo miedo Estoy yendo No, mi ping Hostias Ay, esa ulti 3 Mira, la gastó Puta madre Hostia, vale, vale No le voy a dar Que me lo quedo, si no Estoy yendo Está bien, está bien, chicos Está bien Not bad Tienen de tener Todo esto guardeado Vete por aquí Que si tiene algún ward Míralo Yo que quería pasar por aquí Para pillar a Victor Menos mal que no lo he hecho Ah, yo puedo ir a puto full Puedo saltar y baitar un poco Pero es que Si está Rek'Sai Mejor ven que flipas Te va a dar la ward Ahora vengo que tengo dinero Y quiero comprarme Las oro de los edificios Cuidado, chicos Cuidado, cuidado Cuidado esto, chicos Cuidado que este 3 Eso es un cambio que hace Flash y Q Lo estoy viendo Voy a Atop A Atop A bot Me puse un poquito Ah, pero antes No, si no antes Hacerme esta mierda Esta vaina Mira, pues si vas tú Sí, bueno Lo quiero intentar Pero es que me van a venir Ah, eh Vaiteo Vaiteo Vaqueo Que vienen Que vienen Vale, se han separado Hay dos en mid Hay solo dos en mid Joder, macho Me revientan, eh Vale, vale Está en la torre Está en la torre Va Opa Venga, 3 Chao Ha sido un placer, 3 Bueno, venga Me quedo, me quedo 3 Me quedo Me quedo a tu lado No, no Me van a Me van a llevar Cuidado, chicos Cuidado, cuidado Voy a vetear si quieres, eh Ahí estaba solo Fizz Ahora ya no porque está Kacix Estás tú que se van a meter ¡No! ¡Hijo de puta! Justo salte y me pilla atrás con la Q Yo flipo También el fail Es que me han ralentizado Intenta hacer flash para acá Y me he comido una pared Y me he comido una pared Bueno, mejor que nada Vamos Que no te mate, Nami Aguanta ahí, campeona Me ha matado a Víctor Y yo he matado a Víctor, ¿sabes? He matado a uno con el smite ¡No! ¡Nami! Cosa me hace un enfoque bestial Encima el puto 3, tío Me ha pillado con la Q Yo flipo, tío Hola, vago, Mateo ¿Qué pasa, Mateo? ¿Cómo estamos? Bueno, es a Nami Ahí, hazles perder tiempo Que no pusen Que no hagan nada Que pierdan tiempo contigo Ojalá, la carista, tú La bife de ya Menudo La bife Menudo flash Ya ves Ya ves 10 segundos, dragón Hay que ir, ¿eh? Todos A ver, puto comien Necesitamos un puto dragón Al menos, tíos Uno, solo uno Solo pido uno Está, está lleno de Quita las mierdas estas, tío Que si no No, está de carry Dice que no Que prefieres regalarle El cuarto dragón No, joda, loco Conmigo se puede pelear No, no, no Si no está ahí Desde luego No, no, no Si no está ahí Desde luego, no Sin Jhin Si que ni de coña Ni de coña Ni lo intentamos Tira ulti ahí Tira ulti Tú solo has tirado ulti Bueno No, pero Joder, mierda Tíos Os había dicho Que vos Ya el Víctor No, no, no Es que el Víctor Le ha tirado una E y una Q Y ha volado Ya, ya Pero por eso Por eso os dije Iros de ahí Porque Olvídate Ha tirado flash, ¿eh? Víctor ha tirado flash Si, si es que esta gente Está todo loca Si están tirando flash Todo el rato Va a intentar matar Y matan, claro Vale, que pueden Flash, flashean y todo Sobre todo 3 Ya también lo hizo el cabrón Ah, yo lo haría Pero el cabrón Es que me ve luego Con la W He intentado saltar a... Vale, bien Buena Chicos, pero Venid, venid ¿Por qué no habéis venido antes? ¿Por qué no habéis venido antes? Putos Bueno, él salió bien Pero, joder Cómo odio tenerse Tener que ser yo El que se meta aquí, cabrones Va aquí balón No, putos Casi la verdad Putos A ver, me he pillado relay Vamos a tener un poco Bueno, vamos a ir Un poco así Pero sí Vamos a pillar relay Para tener un poquito más de vida Miguel Ángel Sí Estoy con la Kali Está todo La de la build Está rara A ver Me he pillado estos dos ítem Y luego ya me he pillado Pues un poco la Kali normal Me voy a pillar relay Antes que nada Saluda siempre que le pidan Mateo ¿Qué pasa? Rubén, Rubén A varón Deja de eso Que chaval, hombre Yo siempre intento saludar Si no No se puede nada Me gustaría hacerlo Pero no lo sé Ese varoncito Está todo fuerte El varón sí que está ferreado Cuidadito, eh, chicos Uy Que no te mate No vaya a ser que salte Que nos estamos haciendo Oh, corre, corre Vale, iros ya Yo me quedo aquí de tanque No, me quedo haciendo mi blue Nadie os quiere No, Kha'Zix No, tú Pírate, pero ya El blue El blue es mío A ver que no lo roben Vamos a dejar un Warsito Todo bonito ahí Y es que lo que me jode Es el maldito Kha'Zix este, tío Que es que nos ve el cabrón Hostias, hostias Que viene Dios Menos mal Menos mal que no me ha pillado 3 Si no, está más muerto ya No me lo creo No sé Uf, murió Al final murió Menos mal Joder Hijo de pute Justo se metió Creí que llegaba con el flash Y me metí Nada, está bien, está bien, chicos No muramos No muramos Que tomas el balón Voy a pusear mi blue Pusear cada uno a una línea A ver si podéis Vamos dos a mid Y uno a otra Voy yo para bot Va, yo voy a mid Voy yo a bot Va, ok Vamos a pusear esto un poco A ver, les Hay que aprovechar el balón, chicos Cuidado ahí Espera que está Calista Te tiras a por Calista, eh Vamos, eh A por Calista Puto salto de los huevos Bueno Vale, torre bajo Joder Siento resoplido, chicos Pero lo necesitaba Ay Vamos, minions Ahí, las tres líneas puseadas Eso es lo que quería Estoy yendo a esto Y aquí contra Fizz Torre abajo Fizz abajo Que no te maten Perfecto Vale Vamos a romper Sí Yo os diría Sinceramente Romper todo, eh En vez de ir a mid Bueno, vale Sí, estás a los Calistas Tengo que pasar de ahí Y ahora Porque no tengo a su tío Que es no Esa puta Calista Qué zorra Qué zorra Lo que ha pasado es que Unos hemos ido a terminar la partida Y otros no Y tenemos que haber ido todos A una cosa u otra Esa ha sido la putada Tenemos que haber ido A todos a mí Y ya está O todos rompen las torres De Toby Bot y ya está Pero bueno No pasa nada No pasa nada, chicos Un fin Así lo puede tener cualquiera No nos rayemos A ver Que me pillo Zonias, justial Zonias Estás tú Venga Pero ya Saluda ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estamos, loco? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien o bien? Hostia, cuidado Que no te mate Corre ¿Cómo corre el puto Víctor? Una amiga de esa Pues pues lo habéis hecho Pues no se lo esperaba No, ya no Ya no Heroes, heroes Ahora ya sí que no Ya sabe que está ahí Links Podríamos hacer un backdoor De todos juntos Y pegarle directamente Al inhibidor Ya Lo único que van a tener Todo guardado Tendrán guardado ahora Pues eso Todo su cumbre No, 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 no Pero No, ¿por qué, Kha'Zix? ¿Por qué? Amigo mío Venga No puedo meterle Más putas ultis Y más saltitos Joder Con la galista, loco ¿Cómo escapa la muizorra? No, no Ay, Dios Me pillo con esto Tengo que meterme Hay que Tenía que robar vida, chicos Yo iba a morir ahí igualmente Qué mala Qué mala, tío Miércoles Miércoles Qué mala, chicos Ay, Dios Qué mierda No, no sé A poco Una de vida Yo iba a morir Pero con el puto Stun Y este Que te meten En el centro El cabrón Bueno Por lo menos Nuestros minions Jordi ¿Qué pasa? Jordi ¿Cómo estamos? Saludos Son minions No pes Joder Si es que También somos tontos Lo que tenemos que hacer Es pulsar Y intentar pulsar las tres líneas No morir Y ya está Y del pulseo Podemos hacer algo Y luego romper algún enemy Por ahí Que se regenere Y ya está Y eso sí Focup Víctor Cien por cien Yo que me metía por Víctor Pero ya No tenía ultis Si no, así Podría haberse ido Tirando Nacial Sifu ¿Qué pasa? Sifu Saludos La verdad Que la partida Estas cosas joden Pero la partida Podría haber terminado Hace una puta hora La próxima vez Chicos Todos a por una Lo mismo Y ya está Porque si no No nos podemos dividir Vamos a ver Si podemos intentar Hacernos el dragón Si Más a ver Si Al menos si Es que no tengo ningún dragón Y es que Quieras que no Eso Joder Se nota Ellos tienen Un cuatro No Están a tope No, no Vete No podemos morir Lo que tenemos que hacer Es eso Focup Víctor Mira, mira Está ahí Víctor ¿Eh? ¿Crees que si hago flash? Sí Va, va Voy a pulsar Ahí está Ya Ha muerto Víctor Vamos todos Juntos Incluso Podríamos terminar Vamos Intendríamos terminar Vamos a terminar Hostia, mira Está aquí este Vamos a terminar directamente Exactamente Si nos llevamos Aquí Ahí por Pay the face No W Hijo de puta Me ha pillado A mí Corre, corre Mientras no muramos Ahora Perfecto, perfecto Muy buena chicos Estoy yendo Estoy yendo Ahí está Ahí está Ahí está La buena Cali Vamos Muy buena chicos Muy buena Ponían por aquí Por el chat Del streaming Habéis perdido Pues mira Hemos ganado Que te ley Hay que seguir rompiendo Que no se diga Vamos Vamos La verdad es que Ves esta partida Por aquí Habéis perdido Un besito Besito muy grande Bueno chavales La larga La partida Ha estado de puta madre Ha estado bastante bien Es más Estas partidas Incluso si la hubiéramos perdido Me habría dado un poco De igual A ver Me habría jodido Pero ha sido tan buena Partida Que habría estado guay Igualmente Bueno chicos Ya sé Si os ha gustado Like Y si no os ha gustado Pues también Like Y si no os ha gustado